Soy Alex Mendoza y soy Profoto. Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal de YouTube. Esta vez vamos a hacer unas fotografías con esta hermosa muchachita que como ya es costumbre salgo acompañado de hermosas muchachas. Y esta vez pues como ustedes ven no es para nada la excepción. Entonces bueno pues lo que vamos a hacer aquí es un detrás de cámaras con retoque de fotografías como lo hemos hecho en videos anteriores. Vamos a sacar unas fotografías un poco vintage, hipsters y vamos a ver que tono le podemos dar a las imágenes. Voy a estar mencionando el equipo, las potencias del flash para que ustedes vayan siguiendo los parámetros de la cámara. Sin más pues vamos a ver que es el equipo que vamos a trabajar y pues agradecer a Citlaly que nos echa la mano con estas fotografías. Con gusto, gracias. Este es el equipo que vamos a estar empleando. Voy a usar dos luces en algunas ocasiones, en otras ocasiones una luz. Ya lo mencionaré en cada fotografía. Las cajas paizadoras son de este tipo de Speedbox. Voy a usar una de 80 centímetros y una de 70. Voy a usar los flashes AD360, sincronización de alta velocidad. Para eso voy a utilizar los radios Godox CELS 2. Tengo el receptor en el flash y tengo el transmisor en la cámara. Para controlar la potencia desde mi posición voy a usar los radios, los FT16 y voy a traer yo conmigo el transmisor y cada flash lleva un receptor. Así yo desde aquí puedo controlar la potencia sin tener que ir al flash para modificarla. Para esta primera locación estoy utilizando dos luces. Mi luz principal montada en una caja de 80 centímetros a una potencia de un medio. Mientras que mi luz de relleno en una caja de 70 centímetros a un cuarto de potencia. La luz principal está a un metro y medio de la modelo y la luz de relleno a dos metros y medio, por lo que la luz de relleno llega mucho más débil que la luz principal. La cámara es una Canon 6D a 1 sobre 1600 de velocidad, 1.8 de diafragma e ISO 100. Diafragma muy abierto para desenfocar mucho el fondo. La cámara es una montada en una caja de 80 centímetros a un metro y medio de la luz de relleno a dos metros. La cámara es una montada en una caja de 80 centímetros a un metro y medio de la luz de relleno a dos metros. Para esta segunda locación sigo utilizando igual dos luces, la misma configuración montada sobre las mismas cajas que la vez anterior y ambas luces están a un cuarto de potencia. Mi luz principal está a la mitad de la distancia que la luz de relleno, por lo que llega con el doble de potencia sobre la modelo. Los valores de la cámara siguen siendo los mismos, f1.8 para sacar el fondo difuminado, 1.600 de velocidad e ISO 100. El lente que estoy utilizando tanto en estas fotos como en las anteriores es un 85 milímetros. El lente que estoy utilizando tanto en estas fotos como en las cajas que la luz de relleno a dos metros. El lente que estoy utilizando tanto en estas fotos como en las cajas que la luz de relleno a dos metros. El lente que estoy utilizando tanto en las cajas que la luz de relleno a dos metros. Hola que tal amigos, estamos aquí ya en el estudio para realizar la segunda parte de este video. En la primera parte les mostré el detrás de cámaras de la sesión de Citlaly Aunque fue la mitad de la sesión Solamente vimos dos cambios de vestuario Realizamos cuatro en realidad durante el video Pero en esta primera parte de este video O en este video quiero mostrarles la primera parte de esa sesión Además vamos a retocar una de esas imágenes Estas imágenes las estoy retocando con un toque un poco vintage, un poco hipster Voy a darles un acabado más o menos de película film, de película de antaño Entonces vamos a trabajar esta fotografía tanto en Lightroom como en Photoshop Para llegar al acabado final Muy bien amigos, aquí estamos ya en Lightroom Para seguir con el trabajo de esta imagen Estoy ya en mi módulo de revelar Estoy con la imagen tal y como salió de la cámara Como siempre les he dicho Lo primero que hago yo siempre es empezar de arriba hacia abajo Y me voy a ir un poco rapidito Ustedes pueden pausar el video en el momento que ustedes quieran Pretendo que no se haga demasiado largo Ya que el proceso que vamos a hacer en Photoshop todavía es un poquito complicado Entonces pues vaya Me voy rápidamente con lo más fácil El balance de blancos Checo la temperatura Lo voy a poner un poquito más cálida Me voy a la exposición La exposición la veo bien Voy a poner un poquito de contraste Y nuevamente voy a empezar a trabajar con las altas luces Recupero un poquito de detalle aquí en su vestido Creo que menos 70 está bien Ahora voy a trabajar un poquito con las sombras Ahí mero, está bien Blancos Voy a ver Igual Presionando la tecla alt Para que la pantalla se ponga negra Y ver en donde empieza a quemar la fotografía Y lo mismo con los negros Para lograr un contraste adecuado Muy bien Hasta ahí vamos bien Voy a trabajar la claridad Voy a poner un valor de menos 10 Que es el que uso generalmente para retratos Y voy a jugar un poquito con la intensidad Para subir un poquito los colores Recuerden que a mí me gusta saturar Más bien acá en HCL y color Entonces hasta ahí vamos bien con la imagen Me voy a HCL y color como decía Y voy a empezar a trabajar un poquito con la luminancia Voy a subir un poquito los rojos Un poquito más los naranjas Para darle un poquito más luz a la piel de ella Y tantito de los amarillos Los verdes O amarinas no Azul Los voy a bajar un poquito Y listo Ahora en la saturación Igual voy a quitar tantita saturación del naranja Voy a saturar un poquito más los verdes Y voy a saturar un poquito los azules Correcto Hasta ahí con eso estoy conforme Me voy a ir ahora a detalle Voy a subir un poquito el enfoque La cantidad me voy a subir a unos 40 más o menos Vamos a ver como se ve Me parece bien Con eso es suficiente Me voy a ir ahora a corrección de lente Voy a activar el barril A Los barriles Voy a quitar las aberraciones cromáticas Parece que no hay muchas Pero voy a de todos modos Activar esa casilla para eliminarlas Y por último Me voy a ir a calibración de cámara Y aquí voy a hacerla un poquito más cálida Poniendo el modo Portrait Correcto Me gusta como quedó Entonces ahora sí Voy a seguirme con esta imagen Para trabajarla en Photoshop Muy bien Aquí estamos ya en Photoshop Voy a empezar con el trabajo básico Aquí voy a dar un poquito de licuar Y un poquito de viñeteo a la imagen Primero que nada Duplico mi capa con Control J Control Shift X Para entrar al modo de licuar Me acerco un poquito Y voy a trabajar un poquito En esta parte de la espalda Entonces la tecla W Para empezar a trabajar rápido Sin detenerme demasiado Vamos a trabajar un poquito más En esta parte No hay mucho más que hacer Una edición rapidita Ok Listo Vemos el antes y el después Es algo muy sencillo Muy rápido Sí Una capa de niveles De curvas Perdón Para bajar la exposición Invierto la máscara Con Control I Y pinto Con un pincel De un 30% Blanco Voy a pintar Para dar un poquito De Viñeta Correcto Regreso a la capa Que edite Hago una capa nueva Control Shift N Y La pongo en modo Superponer Y la relleno El 50% de gris Eso me queda Una capa gris Esa capa gris La voy a hacer Para hacer un Dodge and Burn Con un pincel del 5% Blanco Y un tamaño adecuado Voy a empezar a pintar Las zonas Donde quiero destacar Más la luz Y con negro Donde quiero intensificar Un poquito Las sombras Para dar Un poquito más De contraste Ok Muy bien Suficiente Voy a eliminar Un poquito Estos Estas arruguitas Del cuello Regreso a la capa J Y con la tecla Parche Selecciono lo que Quiero eliminar Selecciono una zona Buena de piel Y esta Esta no la voy a eliminar Completamente La voy a dejar Un uso de selección Voy a dejar Un poquito Que se vea Igual busco Zona de piel Correcta Control Shift F Para entrar Al modo de transición Y le voy a poner Un 50% Porque quiero que se vea El doblez del cuello Pero que no quiero Que sea tan Aparente Con el tampón Clonar Borro Esa De allí Nuevamente Con la tecla J Esta si Lo voy a eliminar Completamente Tomo piel Similar Y listo Y ya está Y eliminamos Esos pliegues De allí Pero Dejamos un poquito Para que sea Un poquito Evidente La piel No es necesario Trabajarla Esta fotografía Está demasiado Lejos Entonces no hay Necesidad De hacer Demasiado retoque De piel Ya que La escala De la fotografía Pues no No permite Que se vea Demasiado Voy a hacer Un último Filtro Voy a entrar Aquí a Mi capa De filtros Voy a usar El filtro De viveza Voy a aumentar La La estructura Para darle Mucho más detalle Al encaje Del vestido Voy a hacer Una máscara Rápida Para seleccionar Los tonos Similares Todo lo blanco Es donde quiero Que me afecte Y voy a crear Una máscara De capa De esta manera Tengo mucho más detalle En la zona Del vestido Muy bien Hasta ahí Con el retoque Natural De la imagen Si Voy a acoplar Todas las capas Y voy a guardar Ese Esa copia Con el retoque Natural Ok Hasta ahí El proceso regular De la imagen Es aquí Donde vamos a empezar A trabajar un poquito Con la creatividad Y empezar a echar A volar un poquito La imaginación Pero primero que nada Voy a crear Una capa De tono Y saturación Voy a bajar La saturación De la imagen En general Menos Ahí está bien Menos 49% Con eso Con eso Me doy por bien Servido Ahora Voy a crear Una capa De intensidad Aquí la intensidad La voy a subir 75% 75% Está bien Y Una nueva De Y ahora Una nueva De brillo Y contraste Vamos a subir Los valores Un poquito El brillo No demasiado Y el contraste Ahí Muy bien Perfecto Ahora Por último Una capa De mapa De degradado Y voy a buscar Este que es Morado Con verde Ok Lo voy a poner En modo Trama Y voy a bajar La opacidad Un 25% Si Correcto Ahora voy a crear Una nueva capa Esta capa La voy a poner En modo aclarar Y voy a pintar Con ella Con rojo Un pincel grande Los toquecitos De rojo Por aquí Una nueva capa También En modo aclarar Y Con esta Voy a pintar Con azul Unos toques De azul Por acá Voy a jugar Un poquito Con la Con la opacidad De estas capas Hasta lograr El Efecto Que quiero Correcto Vemos el antes Y vemos el después Ya tenemos Nuestra imagen Aviejada Con un toque Vintage Acoplamos Todas las Capas Y listo Tenemos nuestra imagen Un proceso rápido Espero que les guste Como el resultado Y hasta aquí Terminamos con Lightroom Y Photoshop Bueno amigos Pues así Como llegamos Al final De este video Ya vimos Ya vimos La mitad Del detrás de cámaras De esta sesión Y retocamos Una fotografía Espero que les guste El trabajo Que hicimos Con esta fotografía Ya veremos El resto De esta sesión Fotográfica Y veremos Otro retoque De fotografía En la siguiente Parte del video Sin más Pues solo me queda Recordarles Como siempre Que le den Manita arriba Al video Que se suscriban Y compartan Este video Con sus conocidos Con la gente Que piensen Que está interesada En verla Y pues Les pido Sus comentarios Y sus propuestas De videos Aquí abajo En la parte En la caja De comentarios Los estaré revisando Y muchas gracias Por seguirme Y por seguirle Suscribiendo Hasta el canal Nos vemos En el siguiente Hasta pronto Gracias Adiós